¿Qué pasó Juan Pablo Murla? ¿Cómo estás? Sabios de Respuesta Deportiva, uno de los mejores juniors de México. ¿Te fuiste a la universidad? Sí, me fui a la universidad. ¿A dónde? A Kentucky me fui. ¿No te tocó Trump? Ya acabaste, ¿no? Gracias a Dios ya había acabado en la era Trump. ¿Sí? Así es. ¿Y cómo ves ese panorama para los mexicanos? ¿Qué te cuentan? Pues, bien, no creo que vayan a tener algún problema para seguirse yendo, solamente que se pueden topar con problemas de discriminación que... Más duros. Se ha despertado mucha discriminación en cuanto a... Eres mexicano, eres basura, ¿no? Casi casi. Exactamente, exactamente. Y por mucho que duela, le están dando pie a que la gente sea así. Sí, aunque por lo general los mexicanos que estudiamos ahí en Estados Unidos, en la universidad, nos portamos bien y levantamos el... ponemos el nombre de México. ¿A qué edad, en qué mundial fuiste? ¿En qué año fuiste al mundial juvenil? ¿2009? 2009, así es, en San Luis. 2009, San Luis Plotón, sí. Sí, volvemos a ver aquí varias caras que estuvieron presentes en aquel... Oye, México va con Paraguay, ¿crees que le ganemos? Yo, yo creo que sí. Pues muy bien, Juan Pablo Murra, buen amigo, ¿eh? Te saludamos. Claro que sí. Cuídate mucho, mira, estamos en Acapulco, allá atrás del abierto.